Frenadeso Noticias Que se haga justicia social Porque podamos vivir felices Porque la lucha nuestra no representa la muerte Ni tampoco representa el mal vivir Representa la resistencia de un pueblo Que frente a la aplicación del modelo económico neoliberal Cuando lo escuchamos así decimos, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso son leyes concretas que nos tienen viviendo las circunstancias de ese momento hasta hoy Si pasaron 23 años, del 4 de agosto de 1995 Hoy, las escuelas y consecuencias de ese mismo modelo Que han abanicado los PRD, los Cambio Democrático, los Arnulfistas, los Molirena, el Partido Popular Cada uno, como una escalera, ha metido varios peldaños en esta política económica La reforma del Código de Trabajo lo que implicaba era Quitarle derecho a los trabajadores y dárselo a los empresarios Pues parece que los empresarios tienen mayores necesidades que los trabajadores Y Pérez Valladares era el presidente y el PRD estaba en gobierno Balbina Herrera era la presidenta de la Asamblea de Diputados Ese año y ese día que estamos conmemorando Y nosotros lo que hicimos fue resistirnos a una reforma que perjudicaba los intereses de la clase obrera de este país Bueno, mira, nuestro glorioso sindicato lo ha manifestado en varias ocasiones Que jamás le dará la espalda a un compañero caído en batalla El Suntra se hace responsable efectivamente de atender sus familiares, sus niños, sus hogares Y para efectos de los aniversarios estamos presentes cada aniversario recordando esa lucha Invitando a los compañeros nuestros que hay que seguir levantando esa bandera de lucha Recordándole al pueblo que no podemos caer los mismos errores Hoy escuchamos un año electoral a un Ernesto Pérez Valladares como el mesía Sin embargo ese fue quien asesinó a cuatro compañeros que se opusieron a la reforma al código de trabajo en 1995 Y en eso el compañero pues dirigente y amigo Rufino Frías Córdoba Escuchamos también una Balbina Herrera a hablar que le violaron sus derechos humanos Cuando ella era una violadora de derechos humanos en San Miguelito Ella decía que todo el que era oposición había que matarlo Sin embargo ella dice que hoy le violaron sus derechos humanos a Michelle Doy Que era ministro de trabajo en ese entonces O sea que montaron una maquinaria donde asesinaron a cuatro humildes panameños En este caso Rufino Frías Córdoba y aprobaron la reforma al código de trabajo Es por eso que estamos aquí hoy 4 de agosto en estos 23 años de lucha, de sacrificio, de batalla Levantando esa bandera de lucha y vamos a seguir así hasta tanto cuanto el pueblo tome el poder Tengamos una constituyente originaria que barra con toda esta podredumbre Y pongamos el país a caminar ¡Rufino Frías! ¡Rufino Frías! ¡Presente! ¡Su sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! Frenadeso Noticias